Subtitulado por Jnkoil amarillo amarillo esta amarillo 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 por fin ha muerto el mejor se va a ver que ya están leyendo aquella bollo dale son ven ven que es lo que es mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mi gente el día de hoy viene algo épico para el canal ya que los seguidores de chichigo me lo están pidiendo viene bobo mi gente épico batalla de chichigo 2023 me encuentro con los chichigueros que están ok dándole seguimiento a la temporada miren amarillo de la vuelta miren lo que trajo y tiene mira mira ubicate eso yo te aporto a ti que no le va a echar ni la mitad entonces yo voy a dejar sin gilet al que me la lleve con gilet y vamos que lo saben en temporada 15 2023 nos fuimos y y y y oye que lo que es mi gente estoy con el maduro ese querido hd suscríbase a su canal el maduro vamos a salir vamos a subir para allá y 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 oye y oye y oye oye mira amarillo concentrado y en bandas hay hd hd su entrada es mentira amarillo que ha pasado con la demonio azul no fue como tú no fue como tú dijiste no es el mojón azul vamos a ver este fallo técnico vamos a hacer una pequeña modificación tú sabes como tú te llevas uno tiene que dejar a otro uno tiene que dejar a mí mira espera enfoca la chichu a mí no la sabe controlar ¿sí que tú que lo hiciste? claro hay videos donde la hizo ¿cómo es el mojón? el mojón azul coño amarillo ¿cómo se están deslizando? creo que es mi mierda amarillo te están desgritando la chichu amarillo amarillo es amarillo te están desgritando la chichu amarillo y ahora fallo técnico mira te están desgritando la chichu amarillo los suscriptores de amarillo ahora sí cambié el nombre por fin ahora el demonio azul ya no el mojón no el demonio vamos a ver vamos a ver ahora sí ahora sí ha cambiado el nombre los suscriptores de amarillo ahora sí cambié el nombre por fin ahora el demonio azul ya no el mojón no el demonio no el vengan vamos a ver vamos a ver esa es la boca esta es la boca esta es la boca ¡Ahí amarillo! ¡Ahí amarillo el sobollo! ¡Ahí amarillo el sobollo! ¡Ay! 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 ¡Por fin! ¡Han muerto! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Eh! ¡Silencio! 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 ¡El mejor! Le usé una estrategia. La metí al femen. No dejaré a ese amigo loco jalándole. Ese es lo que se me eche pa allá, y se me eche pa allá pa allá para bancar los femenillos. ¿Y antes que llevo el femenillo? Se la quemé. El demonio azul dando la para. Me dice la arreglé. ¡Fue! ¡Fue que la arreglé! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue que la arreglé! ¡Fue! ¡No! ¡Cambió de nombre de nuevo! ¡El rey! ¡El rey demonio azul! ¡La carra! ¡La parita! ¡La parita! ¡La parita más mejor! Ahora la evolución es una estrategia de ganda. Cuando yo viste que metí al quenme, yo dije no le voy a jalar. Me le vuelva para adelante. ¿Cuánto la tomo? ¿Usted la van a dar mi gente? ¿Usted la quemó? ¿De verdad? Tanto la tomo ahí mi gente. Nos traímos las primeras. ¿Ustedes saben cómo es mi gente? La primera del día, la primera del día. Estamos aquí con los seguidores más fieles del canal que se mantienen siempre. Vamos a darle un panero, vamos a darle un panero. ¡Una pule pocadillo! Se está ganando un refresco. Se está ganando un refresco. Se está ganando un refresco. Yo me llevé una ya. ¿Quemaste una? La de Nano que la quemaste. Me quemé una. Ya. ¿Qué es lo que le llevo? Sí, la tiene ahí el menor. ¿Qué es lo que llevo? Ya tú sabes por qué esta gente no lo he hecho. Ya usted sabe, vamos a seguir. El bicola, volando el diamono azul. Está acá, Chiquiro. Por favor. El bollo, el bollo. La bestia. La bestia. La bestia. La bestia. La bestia. El bicola, el bicola, mi gente. Espóquenle el diamono azul, Chiquiro. Dale seguimiento al chiquimiento azul. La cogió. La bestia. La bollo, Bicola. Bicola. Acércate, Chiquiro. Venga, acércate, Chiquiro. Muévetele. Más un ángulo. Te la van a mochar, Bicola. Te la van a mochar, que te hicieras vaina. Cuidado, que tenés que irle. Va, yo, yo. Va, en banda. En banda. En banda, la del más temido. Ay, la agarró, la agarró. La agarró el chiquilito. La agarró el chiquilito con la chiquilita. Se soldan. Se soldan. En banda, en banda, en banda. En banda, en la mata. En la mata, en la mata. Venga, rompe la mata. Venga, rompe la mata. Venga, no. Venga, rompe la mata. La vaca vale más, Chiquiro. La vaca vale más. Vamos, papá. Amarillo. 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 Espérate, te quiero que te... Te voy a agarrar el chiquilito en banda. Yo voy a agarrar el chiquilito en banda, porque tú pides el chiquilito a mí. Ya. Puede ganar la mata. Epico, mi gente. Allá está el demonio azul, lo están echando. Casi, casi agarramos el chiquilito en banda. Casi, casi, casi. Ya me dijeron el amuela mala. Ande el diablo. Allá está el más temido volando la de él con la cule. Chiquiro está grabando. Mi cola, que es lo que tenga el par de vueltas, chiquilito. Para que pueda llegarle. Cuidado con la pelota. Para el otro lado, para el otro lado. Es para el otro lado la vuelta. Es para allá. Ester Ikely lo va a salir por ahí. Dale más vueltas, dale más vueltas. Allá está la de... La de Matthew. Ñañao. Y el demonio azul. Ay. Cuidado con lo que le pasa el demonio azul aquí. Le puede pasar algo a Matthew. Le puede pasar a Matthew. Se la cargaste mi cola, se la cargaste mi cola. Se la cargaste mi cola. No le eches mucho, trabamos ya. No le eches mucho, trabamos ya. Metra para allá. Metra para allá, metra para allá. Y mi madre. Veo que está poniendo mucho huevo, está poniendo mucho huevo. Hay poca brisa el día de hoy. Casi se la mochan albicola, están apiándose a Chichigua, pausas comerciales. Están lajeando aquello, están lajeando aquello. Tienen hilo cruzado, la transparente con la de mantel, la marrón de mantel. Cuidado que la chiquita transparente tiene gilet. Viene un bollo, viene un bollo pronto o un queme. Váyanse, los menores se están embalando ya. Embállate Chompira, embállate Chompira, embállate Chompira, que están al queme. Tienen el artículo al queme ya, hilo cruzado. Bollo, bollo, ahí le pasó el queme. Ay, no sirve el queme. Ay, el mate también se metió, el mate mido. El mate, no es el mate mido, no. Esa es otra, el mate mido es esta. Aquí están estos dos. ¡En banda! La transparente se la quemaron, ha ñañado. Se la quemaron, ha ñañado. La ganadora fue la de mantel marrón. Aquí está el mate mido que le va a tirar de una vez al menor que está allá. Se la quemó, se la quemó fue. Cuidado con el mate mido, cuidado que tiene que ir el mate mido. Cuidado, embállate. No, cuidado si se te queda. Se le quedó el mate mido por estar buchándola. Porque queremos ya, no se le quedó la cola el mate mido. Oh my God, señores, Helmi. Helmi, el mate mido, Helmi, por favor. Yo vi que quemaste una, a ñañado, una transparente. Ya van todos los que se le quedan las colas a Mati. Sí. Ya van todos los que. Bueno, mi gente, seguimos aquí lo que es temporada de Chichico 2023. Oh, van a la mano, mira, mira, son locos. El mate, tirándola el bico ahí, íbamos bajándola desde la mano. Uno la doy Chichico a pie en el piso, flageando. Graba para acá. Mi gente, si les gusta el video, recuerden apoyarlo. Dejando su lindo like. Comenta si quieren más contenido de Chichico. Suscríbanse a los canales, el canal del mate mido, el canal de Silkelytos, o mi canal. Suscríbanse a todos esos canales, mi gente. Que esta temporada de Chichico la vamos a romper. Le preste a Chichico a mí, el demonio azul, después de haber quemado esa. Se la preste a ellos para que, ¿sabes, para turniano? Y para coger la cámara también. Vamos ahora a seguir grabando, ustedes saben, sigan viendo. Sí, pero es que es Chompira. No, es que es Chompira, una mierda. Ahí, ahí, fácilmente un bollo por la cola. Y ahí están parejos ya. Ahí están parejos ya. Es que es Chompira, ponemos al nivel de ella por ZP. Ya, bollo, 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 bollo. Se metieron en el Keme, creo que están en el Keme. Se salieron. Ahora vete un chín al Chompira, vete. Chiquiro, no vete al Chompira. Vete. Vete al Chompira. Voy, voy, voy. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí viene. Ahí sí viene. ¿Quién baló? Se le cayó el hilo del Chompira. Cayó el hilo del Chompira. Cayó el hilo del Chompira. Se te rican de nuevo. Suelten, 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 suelten. Suelten, suelten. Varon por el alambre. Suelten. Ustedes saben, mi gente. Un bollito y voló un poco el hilo del demonio azul, la de Chompira, la dejaron volando el hilo. Pero yo te sabía. Ña, ña, ¿o qué fue? Que te la vayas de ahí dieron dos tingolazos. Ustedes le dieron a mano. No, muchachos. Esa gente me usan trampa. ¿Trampa? Le cayeron entre dos un solo. Ah, no. Eso sí es verdad. Bueno, mi gente. Si les gustó el video, recuerda darle like, suscribirte, compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Michael versus Matthew. Michael versus Matthew. En van a la de Matthew. En van a la de Matthew. Ay, ay, ay. Ay, la mochona, mochona. Voy yo. Se la llevaron a bola. Le llevaron a bola. Se la llevaron a bola. Ay, ay. Búscala, búscala, búscala. En banda. Se fue la de Nicola. Mucho duró Nicola. Hoy se está lajeando. Hoy se está lajeando al que? En banda. En banda la vende limón. Búscala. Se va en banda del gordo. Se va en banda del gordo. Se va y en banda del gordo. Búscala del gordo. Búscala del gordo. Búscala del gordo. Búscala del gordo. Búscala. ¿Quién la va a agarrar? Se la cargaste, se la cargaste, se la cargaste, se la cargaste, se la cargaste. ¡En banda de coquepotes! ¡En banda! ¡Imparable tal menudo! ¡Vaña a buscarla, vaña a buscarla! ¡En banda! ¡Búsquenla, búsquenla! ¡Búsquenla, te lo dije! ¡En banda, otra más! ¡Ay, pero puede que se vaya a dar en esta vuelta! ¡Ay no, se la cargó! ¡Mira, la mochó a otra, la mochó a otra! ¡Mochó a otra! ¡Voyó, voyó! ¡Voyó, voyó, voyó, voyó! ¡Eh! ¡Se la trajeron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está más linda de la aquí de él! ¡No hay que decir la nolda, yo te lo sabe! ¡Mira, ahí están los menores! ¡Mira, mira ese chico! ¡700 gilet! ¡Ya todo está! ¿Y el paso de hilo? ¡No, ese maquito tiene un gono! ¡Ese vino con un gono de hilo cero! ¡El que se caer en el GM va hasta poco! ¡Mira qué es lo que es mi gente! ¿Tú saben que el último guiso que hicimos, cogimos pila de lucha porque no había prisa? ¡Hoy vamos por el mismo camino! ¡Hoy vamos por el mismo camino! ¡Porque yo no siento nada de prisa! ¡Y será porque tengo un abrigo de pecho! ¡Y otra vez ya! ¡Te lo voy a apretar a ti porque yo termine! ¡Se mueven la cola! ¡No voy a apretar nada! 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 ¡Ven! ¡Es una juta cuenta! ¡Y la cola no se mueve! ¡La cola no se mueve! ¡Hicimos una juta cuenta el día de hoy! Como en los viejos tiempos para ajustar un poco de cuentas ¡Vamos a ver con eso lo que es la jeja! ¡Hicimos una juta! ¡Le pongo que haga dos o tres bollas! ¡Se va a apretar mal conmigo! ¡A ver si es verdad que es la jeja! ¡Se mueve la cola! ¡Loco! Cuando el brisa se pone para allá ¡Se pone incomodísimo! Cuando el brisa se pone para allá ¡Se pone el sol! ¡Tú no puedes ver! Porque el sol te da el mismo en la frente Me gusta la hija para allá A mí me gusta la hija para allá porque la hija está para allá El sol... ¡Ponte mi frente! El sol te da la espalda por lo menos Pero tú puedes mirar para adelante Cuando la hija está para allá ¡Tú mira el sol! ¡Échala! que está llegando la risa y y es y y y y y y y yo la subí, la volé, va a hacerle lujo como un loco sin saber controlar la chichigua y te va a ponerle modificación también a la chichigua ajena ay mi madre, yo que la cubre en el aire, loco ay mi madre, es mi loco ya yo veo que te la va mucho rápido, si está el suelto incómodo nosotros cuando nos vayamos a comprar el conejo, yo me voy a llevar mi sombrilla verdad mi gente, el domingo 26 en el malecón con avenida España a las 4 de la tarde, lo esperamos ya enfrentamiento épico entre todos los chichigueros domingo 26 a las 4 de la tarde, malecón con avenida España bueno mi gente, está difícil este contenido porque es que la brisa no me gusta, se pone para allá es incómodo por el sol porque tú tienes que estar mirando el sol y la brisa se como que se extingue, no hay nada de brisa, uno coge más luces es loco, es loco, es loco si, que es loco mi gente, ya está volando la de Michael, la única que está volando la de Michael que es loco Michael, se lo deje guindándolo el chompi y ahora voy a muchiársela toda que viene con 8 giletas ay 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 8 giletas, cuidao menos que tiene 8 giletas que no le eche mucho y que en el que me a ver a ver a ver qué loco Ya tu sabes Esa rosadita que está ahí abajo Esa rosadita que está ahí Es la de Michael Lapara El que le dejó el hilo volando al chompira El que es un pantal amarillo El sol, el sol, el sol, el sol El sol, el sol El sol Subió, dice Mati Subió, dice Mati Se la mochate a Michael de una vez Se la mochate a Michael de una vez Michael versus Mati Michael versus Mati En banda la de Mati En banda la de Mati No 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 ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que me gusta mi chichigua Que aparezca lo mismo mi chichigua Ya, pero ese Mati loco No me dejó ni disfrutarla, loco Ya, pero ese Mati se ve la hija, loco Oye, oye Se va a quitar y la tenga Ah, pues terrorita Es verdad que el matemido, sí Oye, Giancarlo ¿Qué opinas de ese? No duró ni dos minutos volando La subió Ven que subió Ay, mi amigo se va a mochate No, hombre No duró ni diez minutos disfrutándola ¿Qué es lo que es Michael? Hay gente que eso fue a mochate a la chichigua que vine Todo el que venga por aquí Eso mochado de una vez Pero el Matemido no duró ni dos minutos volándola No hay una mierda, muchacho Alante de mí Coño, por lo menos tú tienes que dar que la disfrute Que duran que sea Le da cebolla y le da el botado Que no es bulto Tú jala de verdad No, güey Y la se la mochate a los frenos Y de allá mismo fue ¡Oh! Le agarró el Bicola El Bicola la agarró Ven, ven, ven Para que la jalee ahora Bicola, ¿qué fue lo que pasó? Que agarraste a la chichigua de Matemido En banda de una vez Solo en el plato de allí La agarré en banda Pero tú agarraste a la chichigua de Matemido En banda tú el que la agarras ¿Cómo dices? La que le mocharon ayer también Tú solo fuiste que la agarraste Sí, yo la agarré Y pase uno El plato cayó Pase uno ¿Dónde estaba? Bola, ¿qué es lo que pasa? Que está cayendo lucha Ahí le dice Lo voy a romper No la rompa Bola Que ella va a volar un ratico De aquí a las ocho y ya no se va a volar De aquí a las ocho y ya vuelve la bola No te desespere Vamos a esto Que puede pasar algo Puede pasar algo En cualquier momento Angeo Angeo Bola Y el Bicola Un todo para todo Mi madre Allá arriba hay pila y brisa Aquí abajo muy poca Le están dando la culeta chichigua Acuérdense que subir una con un swing Porque Está bobo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? No, hombre Esto es más aburto Que lo que se está volando Bola, pero tírale Están subiendo otra Tranquilo Que te van a tirar Tírale, menor Menor Tírale A esta negra que tira delante De la mano o no De la mano o no A las dos Tira de la roja y a la negra De la mano o no De la mano o no A mí no me gusta este video Cuando a veces está para allá En verdad Incomodísimo Incomodísimo Que grababa Cuando se está para allá Mi madre Media hora de video Y todavía no se ha ido en banda Es que le falta cola Y él no está haciéndole lujo Dale lujo Dale lujo Dale lujo Menor Dale algo menor De la negra Métese para allá Que tú se puede mochar Cargársela ahí Ahí yo la mocho Esta negra que está delante Mira La de arriba Con la de arriba La mocho Esta que está abajo Súbela Súbela Vamos a esto Ya Se quillaron la gente Se quillaron la gente Se quillaron la gente Y además Hace dos tiempos Haciendo gis Y no ha pasado nada Ay, ay, ay La mocho La mocho Voy yo Se la llevaron la bola Le llevaron la de bola Se la llevaron la de bola Se la llevaron la mocho Que la hay Un solo que mor Le dio Le mando la de bola Se la trajeron Una y media hora El bola Tratando de volarla Más duro para que se la mochen Que para volarla Bola ¿Qué fue lo que pasó? Que más duro para volarla Que para que se la mochen Cacoepojo Tira tuya Ahora que hay bobo Dos grandes Dos grandes Están lajeando ¿Eh? Cacoepojo te besos un menor Bobo Bobo Esto que me gusta Sabes que chichigua que se controlen Aquí hay bobo Aquí miren Agarren, agarren En banda Búsquenla Búsquenla Pónganse atentos Activos los muchachos Activos los muchachos Cuidado, 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 cuidado ¿No lo jales? Ay, mi madre Esa gente son ráfagas Jalando Y te los dos jalan Se las rompen ¿No te saludan? Oh, claro Manda tu salud ¿Cómo te llamas? Anderson Un saludo para Anderson Ay, ay, ay Ay, se la mochen a la cacoepojo Se la mochen a la cacoepojo Casi mente Ahí hay bobo Ahí hay bobo Manda, busquen Busquen chichigua Casi mente Vaya a buscar chichigua Que está por ahí una ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿La mano está más lejos? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se apearon Es que tienen gilet a todo el mundo Por eso a mí no me gusta poner gilet Porque es que sin gilet Ya ahí todo el mundo Cuando no tienen gilet Todo el mundo la quiere tener más lejos Para poder hacer el bollo ¿Están al quemen? Ay, mi madre Vaya a buscarse que en banda En banda En banda En banda con su hilo cero Para que tú veas Eso es para que tú veas Que cualquiera puede ganar Mira, se la quemó con el hilo cerito Un saludo para Anderson ¿De dónde tú vienes, menor? Yo, de Jaina Ya tú sabes Vino de Jaina para acabar con nosotros Se ha tardado mucho tiempo Para pasar algo aquí en dos chichigua Mi madre Mi madre Mi madre Están con gilet Incontrolables Están las chichigua Sí Con gilet Incontrolables ¿Qué puede pasar ahí? Dos chichigua Que no se controlan Se la van a llevar a Cacopoto Básicamente Hazle un bollo Michael Hazle un bollo Michael Hazle un bollo Cáigasela Cáigasela Michael Cáigasela Cáigasela Michael No, hombre En banda Casi 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 En banda La quemó La quemó la rosada seguimos entonces con lo que temprano chico 1023 ya se han ido pilas chico en banda se les da los frenillos a esa bueno me han pasado un poco de acción en el vídeo de hoy pero no ha salido lo suficientemente bien porque demasiada giles demasiada marta la brisa también y ya cuando todo el mundo tiene gilet ya nadie le quiere echar ya te sale chico esa pega más de lo que se están guisando y mochando y quemando pero por lo menos se han quemado como tres o se han mochado como cuatro y ustedes saben el otro proyecto de chico 1023 aquí está el boca yo me llamo boca 0 3 yo me llamo boca 0 3 boca 0 3 boca 0 3 al más temido fue el primero que le mocharon min chichigua me la quitó para nada para que se la dejen quemar vamos a ver cómo concluirá este vídeo hay cuidado que tiene que ir en banda busquenla busquenla al que me se metió el avión no rompan hilo, no rompan hilo, no rompan hilo, denlo solo siguen, 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 siguen el guiso no tienen un gilet ellos, no pueden romper hilo está bien, pero si no tienen gilet, ¿para que no rompan hilo? ese es el hijo de hueido, ese es el que es el pozo ese es el que es el pozo seguimos allá, seguimos allá, guiso por otro lado guiso por todos los lados, esto es guiso y guiso vamos a ir para arriba, vamos a subir yo pero para cañinano te ayudaría verano ay 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 voy 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 voy, ahí están el que se salieron se salieron, aquí va a pasar algo rápido ese gordo sabe la vea me gusta la vea así se ve que sabe y mete las chichigas no dice que no es que mete a chicheigas que pase algo a i ah y yo pienso que me presten una para yo también suelta tu teléfono ya vamos a sacar el video voy a suelta tu teléfono y voy a coger una para yo también vete 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 en banda se confió mucho se confió mucho yo con gilet se confió mucho yo con gilet se confió mucho yo con gilet wey que fue lo que pasó esta duro el gordo que suba la otra yo la tengo yo no se ladro wey ah no 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 busquenla quien la va a agarrar quien será que la agarrará quien será que la agarrará la agarran arrasándote menos la mocha o dos ya es repetida cuida tú que quemaste la mente arrasando ay están al que me están al que me solo le he dicho yo que el chico con gileno se le puede sale mucho hilo así metes a la mocha antes que queme los frenillos ay ay para ver que es uno de polio copa tú sabes que la la coordenada lo que se ponga es el chico de polio copa en los comentarios pongan para uno de la celda que vamos a hacer 5 patadas no a gusto no hay una más grande que el papalote si no el papalote se fue un épico tu real papalote eso fue una vida que nos vamos a montar en el medio así para puerto rico vamos a ir como mi crey si fue así meto vamos a ir como mi creyente vamos a ir como mi creyente no ya lo que mamá quírate gano y los co son muy niños no hagas un bollo a cacopote no lo puedo ya no lo tengo oír espérate y ya se la cacalgate se la cacate se la cacate en banda da quoque bote en banda imparable tal menor en banda en banda ¡Anda! ¡Vos, Vuelto! ¡Cuidado! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora Banano! ¡Ahora Banano! ¡Ahora Banano! ¡Ahora! ¡Atento, atento, atento! ¡Atento, muchachos! ¡Atento! ¡Atento! ¡Ven, van! ¡Suelta, suelta! ¡Está agarrada todavía! ¡Casi, casi! ¡Ven, van! ¡Se ven, van! ¡Se ven, van! ¡Se ven, van! ¡Esa! ¡Vayan a buscarla! ¡Vayan a buscarla! ¡Ven, van! ¡Búscala! 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 ¡Se lo dije! ¡Ven, van! ¡Otra más! Un parable menor Ha abusado hoy, en verdad, aquí No hay liga para ese hoy No hay liga para ese hoy Siguió allá, siguió allá, siguió allá de una vez Mochó una y se metió con otra No hay liga con ese menor hoy Hay que buscar gente fuerte Como el Cuáquer, el Igual, y su gente, y la planta En verdad, en verdad, a todos menores ¡Ay! ¡Ay! ¡Búscala otra! ¡Búscala otra! ¡Se salieron! ¡Se salieron! ¡Búscala otra! ¡Búscala otra! ¡Búscala otra! ¡Búscala otra! Y se mueve bien esa chichica Y se mueve bien ¡Vamos a esto! ¡Seguimos! Esa chichica está imparable el día de hoy Esa está imparable el día de hoy Esa Hemos echado como 10 chichigos ya Esa está encargado de limpiar el cielo el día de hoy Esa nera está allá abajo ¡Ay! Pero puede que se vaya la de la en esta vuelta ¡Ay! No, se la encargó, mira, la mochó a otra, la mochó a otra ¡Mochó la otra! ¡Búscala 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 otra! ¡Se la trajeron! ¡Vamos! Bueno, mi gente, ya está bueno por el día de hoy Si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video Recuerden que mañana domingo 26 estaremos en el malecón Con Avenida España a las 4 de la tarde Ayer los esperamos Lleven su chichigua No te saben, mi gente, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Búscala otra! ¡Suscríbete! ¡Búscala otra! ¡Búscala otra! ¡Suscríbete! ¡Búscala otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamete, vamo, vamo! Bienvenido, bienvenido, volvemos vídeo de Beto. ¡Volve de Beto! No, no, no! Vengo volando de Beto. Vengo volando. Viene al Beto el chico. ¡Ven, ve! Bienvenido. qué es lo que mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente estoy con los chichigüeros más duros de la república dominicana el guardia 45 activo mi gente estamos aquí con amarillo hd haciendo la colaboración con los muchachos el marco mío pero menor de las 70 el bebo y el chichigüero que me de verdad le dan fuerza la temporada mientras una temporada decisión de 23 en este año la venimos a romper como cada año mira el disparate el demonio azul tú sabes la paz pero vamos a intentar hacer un contenido para ustedes para mí seguidores de chichigüero que tanto me lo piden cada año estamos aquí haciendo todo lo posible para hacerle el verdadero griso que es lo que con el demonio azul es mentira subió el marco mío la de la estrellita acércate el marco mío mi gente va a hacer un bollo con el menor un bollo de una vez épico el marco mío versus bebo el marco mío la estrella pero tú sabes que la estrella no sirve de ellos la brisa está loca está subiendo la de ella la subió ya Al comienzo está cayendo a lucha Se subió ya Al comienzo está cayendo a la cabeza Acá ven, acá ven ¿Estamos dando los pernillos? ¿Me estás cortando la cabeza? No Vamos a hacer los pernillos para lajear conmigo Le voy a hacer un bollo a la negra Al comienzo le voy a hacer un bollito de una vez Porque él habló pilas de disparates Él me dijo que no, que la está más bonita Sí, subió por lo menos, pero él me dijo que no Pero él me dijo que sí o qué Sí, yo prendo conmigo Digo un enrede Amar, amarrate bien ¿Qué es hoy, Amarillo? ¡Tres, dos! Ya, ya es más poderoso ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en Macro 99 Con Amarillo HD aquí Yo te vas conmigo No, que no, yo no he visto Nada, él no ha comido ya ¡ Con el enrede! ¡Un rey! material ¡Si son dos, 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 dos! ¿Qué es lo que, Bébos? Falla por unfour ¡Se�ol no, Dónde está bien esto, Beautiful! ¡Sal de mí me hizo, se te embala! ¡Neceses si te embalas! Todo lo que es mi gente, miren el Martel muy hay que quitarlo ahora no estamos aquí hagan bollo bueno mi gente hay un pollo voy a llevar a tener bollo ahi que no va a tener bollo 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 lo que no va a tener bollo que no va a tener bollo lo que no va a tener bollo no va a tener bollo ay 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 creo que te voy a hacer bollo no te miro ahí, salgo mi gente amarillo subiendo hay que aclarar ay mítica vamos pega a tener bollo Andrés, que es lo que pasa Andrés que es lo que se mueve Andrés esta subiendo amarillo hdl amarillo que es lo que es lo que me sube el macho el mío que esta gritando que es bollo que fue amarillo amarillo pique déjala asi un bollito y la vela a aquella hazlo de una vez suban una a la bollo y una vez a la tuya a la tuya mayor hagan bollo de una vez hagan bollo de una vez amarillo sale bollo por ejemplo ¿Cuándo va a comprar ese coro amarillo? La guardia. La guardia es tuya. La guardia es tuya. Pero comienza lo que es bulto. Hájate los bolteros. Por un boltero. La guardia es tuya. El coche es tuya. El coche es tuya. El coche es tuya. Los ropa, los ropa. Lo hicieron amarillo. Graban un poco. Ciego subió el sol Mucho sol Coca brisa Temporada de Chichivo 2023 Igual de a 45 Apoyando Tiene que subirla y bajarla Para la pocita amarilla Vente a pie André Vente a pie Vente a pie Vente a pie Bueno miren tuve que coge la cámara Porque el sol está demasiado fuerte Bajo el sol Ahí está la mía Hay par de chichigua Hay par de chichigua Hay par de chichigua en el cielo Hay par de chichigua Veo la estrellita del más temido Volando no veo nada Ya está la mía Se la apeteó el bicola Bicola pero es un bollo Esa niñita que está alante Mira la que está alante Se puede hacer No tiene que jalarla y meterla para allá Jalarla y meterla para allá bicola Ahí está el nivel Me meterla para allá Me meterla para allá La primera está alante No, no tiene hilo Claro la bicola Esa chichigua se mete No, no tiene que jalarla No, no tiene que jalarla No, no tiene que jalarla Sí, está el nivel Tu tengo un khichigua No la puedes No, no la puedes Salgala para allá Jala para allá Hala para que salga del khichigua Ahí está el medio Ahí está el medio Ahí está el medio Vamos a ver Yo ve a Gaby con la venga la música, la cámara tiene cámara el amarillo Alejandro Amarillo Amarillo que fue Amarillo 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 Dete Se pon en banda uno Se pon en banda una Se pon en banda Se pon en banda Se pon en banda Sacame Yo se la Se pon en banda Se pon en banda Se pon en banda Se pon en banda Algo amarillo Se pon en banda No suena El Se pon en banda Se pon en banda No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Cuidado, mi gente, cuidado, que puede pasar algo, el mate mío está asustado, el mate mío está asustado, está asustado, está asustado, está asustado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te quiere quemar? ¿Te quiere quemar Bebo? No, no. Tienes que pasar el mismo nivel,ran es el mismo nivel, nunca más ni menos. No, no, tupa. está loco mira cómo se mete la mía ¿la van a quemar? no ya que si fué a quemar vayan a quemar vayan a quemar si están a quemar vayan a quemar no te coja a quemar Bebo no te coja a quemar Bebo no te coja a quemar Bebo se la va a quemar Bebo se fue al matemido en banda le dio la cuna al matemido le dio la cuna al matemido le dio la cuna al matemido está asustado dice el matemido dice el matemido que está asustado está asustado el matemido se va a quedar el matemido cuidado cuidado Mati no te vas a quemar el frío no te vas a quemar loco no te vas a quemar ay Bebo ay Mati te agarraron ese nudo ay Mati te agarraron ese nudo échale bebo para que quites el nudo pausas comerciales ahí viene Bebo viene Bebo voló el hilo de Bebo voló el hilo de Bebo voló el hilo de Bebo viene volando ese hilo viene volando viene volando quien era que te quiso no bebo no bebo no bebo y ganó el bebo y se rompió el chichivo también a potejar a Bebo duro no pueden con Bebo ni madre le agarraron se le quemaron el perdón déjate el arma voy con el mate medio dice el mate medio está asustado cuidado cuidado ningún espérate cuidado llévasela José Luis llévasela José Luis el mate medio está asustado el mate medio está asustado se la van a quemar el frenillo se la van a ponerse a volar no te lleves de eso está asustado por la bola mate por la bola mate me va volando por la bola tratando de quemarla pero fácilmente se le quemará con el borde del plato hay ese nudo hay ese nudo hay un nudo hay un nudo hay un nudo alóo José Luis alóo José Luis alóo José Luis pausa comercial mija acá tú vienes a volar a la bicicleta tú vienes a volar a la chichivo voy a montar bicicleta mucho a uno a prendecito a montar bicicleta el dueño de esa bicicleta que se la quise te la pichas aquí hay pila de vidrio y lo que pasó que te ganaron el primer guiso se quemó el libro mi gente que tu quemaste una nadie lo vio estaban tres chicos el que me convocé que fuiste tú las otras se desapartan y me quedé yo con ella antes de que se la pasara al hilo bueno mi gente estamos cogiendo pilas de lucha con el sol con la brisa está incómodo el día de la chichigo como fue? vamos para la poza vamos para la poza vamos para la poza vamos para allá vamos para allá a pie podemos ir para allá vamos para la poza vamos para la poza vamos para la poza bueno mi gente después de caminar cuatro kilómetros y medio llegamos al sitio la poza critalina azul vamos 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 al clavado vamos al clavado que dicen ellos wow el clavo así el bicicleta tuyo es el bicicleta tuyo el mal conmigo el mal conmigo el mal conmigo se tiró el mal conmigo oh 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 no wey no si tu haces eso tu le bata un agente es el fresquito como dice un chamaquito es el fresquito lo tiró André seguro el bal en el azul el bal en el azul el bal en el azul casi casi el bal en el azul voy por la cola voy por la cola voló el hilo del buzo voló el hilo del buzo le volaron el hilo del buzo la van a llevar se la llevaron la llevaron busquen la otra y se la trajo con la cola el menor la Moschoy se la trajo con la cola el menor la Moschoy se la trajo el menor no bulto busquen la otra en banda la otra en banda la otra se van a quemar los frenillos Matthew en banda la del más temido se la quemaron la moschoy el menor el menor la moschoy busquen la en banda en banda ahí sí ahí sí ahí sí ningún güey ningún güey ningún güey no juega güey ahí es aquí bien 9 las 4 sí agarran los menores cubrió los amarillos y ya amarillo que era lo que pasaba que no quiere subir para que estés ruido con los baquebolistas vamos allá viene bollo viene bollo bueno dale algo a eso dale dale donde va no 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 Viene bollo Viene bollo Con esto es mucho, me tocó mucha Claro, te quiero Vamos ya, quiero el bollo Mátala, compay No la quema Tiene que se quema Tiene que se quema, se me quema Porque estoy lejos en el caja Le pasó la cola entera y no la pasó No, 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 no Deja que suban como quieran, deja que suban bien Échale lejos para que puedan jalar brazos lejísimos Agarra la cola con la chichigua Agarrala con la chichigua Agarrala con la chichigua Ojo, mira el hilo donde está Mira el hilo donde está Las dos están en banda Agárrala Agarramos dos en banda ahora mismo Dos en banda Cuidado, no, no, no No jale hilo loco ¿Qué es lo que le pasa menor? No, tranquilo Te ayudan Al final se la damos a ustedes Llego a la casa Le traigo esto Ay, ay, ay Para que no se queje Pero le llevo a ustedes Es allá que vamos a jalar Ahora yo vamos a jalar Porque ellos están adelante Y yo tengo gilet El gilet tiene que estar atrás Están subiendo una por allá adelante Están subiendo una por allá adelante Están subiendo una Están subiendo una La bola está allá arriba Y dice que lo que le vamos a jalar Porque ellos están adelante Bueno y esa es su decisión Bola Vamos a la 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 bola ¿Qué es lo que está dando? Ahí está Ahí está Me la dieron ¿Qué es lo que es? Te van a hacer un bollo ¿Qué es lo que es? Te van a hacer un bollo Vamos a la bola 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 Pero jala No te vas a la bola Se puso feo Se puso paloma En verdad Está volando paloma Está volando paloma No sé qué fue que le hicieron Cuando la pearon allá Si le dejaron un peño en bollo Y se dejaron así Esa es la bola No te vas a hacer un peño No te vas a hacer un peño Te vas a hacer un peño Delfino Tú le haces un bollo Ahí se puede No te vas a dar una bola No te vas a dar una bola ¿Cómo te vas a dar una bola? Embalate para atrás Embalate con toda bola Que te tiene un bollo se tuvo que tomar el bol y se ha llevado cuidado que viene este congillé cuidado busquen ese en banda la monta de arriba se dio cuenta que tú sabes montar a ver esa sube pila para arriba así no tiene un requerido el nudo se fue la de Mati se va la de Mati, se va la azul cuidado que te la mochan también así subele la negra, cárgale la negra, venga, esta negra está aquí cárgale la negra que está aquí, ven tú debiste de cargarle con la negra, cuando estaba tirando el pascal tuviste puntarse arriba de esas que estaba tirando congillé aprovechate la oportunidad que te dio el ahí, se entreteruvo demasiado tirándole ahí pero eso es un intento que ella no está tirando congillé y que al final del próximo no está en la avenida si estuviera tener la avenida fue la buena estar en la avenida hasta la avenida que se ven 2.1 2.3 3.5 Se la cargaste, se la cargaste se la cargaste arriba se la cargaste arriba ahí le va a dar la cuble se fue Mateo, le van a quemar los frenillos a Mateo le van a quemar los frenillos a Mateo es banda la del más temido se la quemaron se la quemó la agarró el banda y se la quemaron que pasó más temido que pasó temido busquen la otra en banda la otra en banda la otra allá va cayó un hilo, cayó un hilo la del bola la agarró la agarraron con un hilo chichigua el dueño de esa que está Jeribón la agarran, agarran ay, ay, ay la de Erick no, que barrio ellos están adelante ahora está tirando pasado porque él está tirando se está poniendo a la atrás venga ahí adelante no es su abuela en banda yo no pude grabar la de atrás en banda la que hemos fue no es su abuela la agarró la agarró la agarró el el la la Busquenla, la mochó el menor, el menor la mochó, busquenla en banda. Míralo ahí el menor, psicópata. Busquenla, la otra y se la trajo por la cola el menor, la mochó y se la trajo por la cola el menor. La mochó y se la trajo el menor, no busquenla. El menor una para, están subiendo otra allá. La mochó y se la trajo. 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 La mochó y se la trajo rápido. Voy yo ahí. La mochó y se la trajo. 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 No, no, hombre, se la trajo todo. en banda del buzo, en banda la del buzo busquen la del buzo en banda, cayó en el hilo de ese se llevó ese en el hilo estuvieron allá atrás, allá está el bolanajeando con el buzo eso es un patrillo eso es un patrillo no te pierdas no te pierdas se va la del bola se va la del bola la canción la canción si no en banda del azul en banda del azul casi casi en banda del azul le volaron el hilo del buzo le volaron el hilo del buzo se la llevaron se la llevaron кой que partid ningún güey ningún güey no coja güey bueno mi gente yo creo que vamos a tener que parar aquí el vídeo porque estoy cansado recuerden darle like suscribirse compartirlo con todos sus amigos nos vemos hasta la próxima michael beso el chompira el chompira está hablando de chico a mí a la negra el chompira está hablando de mí a la negra el chompira está hablando de mí a la negra veo que voló el hilo de la negra le volaron el hilo al chompira le volaron el hilo al chompira de una vez todo el temporado de 1523 vamos a esto vamos a esto que muchos chicos y pocos esto no me está en la pala y quédala me está en la pala y quédala Ahí si están aquí. Bollo, Bollo Goyos, Bollo, Bollolito de Ney! Bollolito de Ney! Se enbalo! Oye? Olano! Bollolito de Ney! Viene que ha ido volando! En banda! En el hay que gooo! Se puede en banda, se puede en banda, se puede en banda Se puede en banda A ver si se puede en banda La genera se cumpió, la genera se cumpió Se puede en mi gente cumpió aquí se están hallando el piso vamos a esto mi gente me encuentro con los chichicueros maduros hace que hizo por pila la tuya está del kilo bueno mi gente hoy el día lo vamos a seguir por pila porque el vídeo de ayer lo apoyaron mucho like lo quiero el mar conmigo que tiene y lo que regala chichigo hoy hoy amarillo y amarillo 500 por cabeza cada vez que me primero vamos a esto es una negra clásica para las ya rápido sabe está que se meten para otro lado y este la planta me está con la que yo hice mi gente para arrasar con los menores hoy el día de hoy mi gente mire la que creo de boca mire y a otra esta es la de hoy vamos a las ya a cebollos porque le hice suavecita y se livianita y que se lo diga porque tienen 700 y le hay pilas de tren y le entonces se controla el 100 vamos a esto sigan viendo vamos allá vamos para acá vamos a esto vamos a esto vamos a esto y que le aplica que le aplica mi gente aviso importante yo sabía que tenía que decirle algo mi gente este domingo 27 creo que estamos domingo 27 en el malecón junte épico todo chichigüero lleven su chichigua el 27 el domingo perdón mire no sé qué día caigan el domingo yo lo que sé que el domingo en el malecón este domingo y ese domingo que viene no sé cuánto cae el domingo el día no sabe que el día el domingo cae 26 ok el domingo 26 en el malecón lo espero a todos allá vengan con su chichigua vengan con gilé vengan con el mundo de querecha un favor ubicate que lo que es gordo el marco mío el marco me subiendo la de entrada épica entrada épica mira mira yo soy yo bien la de la paladera en el piso también el piso no quiere poner para mochar así que dicen que son las lladoras y que saben la guía no saben la llana lo que saben poner pile de huevo mocha chico como yo tengo un vídeo en youtube que la mucho lo frío de allá volando no mocha chico en el piso y vuelve esa mierda que no quiere volar rata rata ay ay mira esa blanca ya cual no chate si lo que cual te ha tenido un puchín porque tú no tiene valor porque tú no subes que estamos pasando por la subes amiguel de que no vuelan mira mismo parte el hilo y esto pero así son ratas son ratas vamos a dar un paladar chiquito es válido usar gilé ok es válido usar gilé pero tiene que saber volar su gilé un panorama primeramente aquel niño y ti si cortaste un corajito de eso está tal vez el tío en cámara que ya no hay que que fue sin querer por eso yo hago un cuidado mi gente no recomiendo nadie volar chico con gilé porque volar chico con gilé es muy peligroso si vas a volar chico con gilé tiene que tener todas las precauciones necesarias no hay que ir subiendo a los suyos no hay que irse de una vez qué pasó no quieren subir no hay él va para allá arriba quiero que quiero que mi gente déle like y suscriban no lo hay amarillo ahí está cambiando la brisa la brisa está cambiando mi gente se mete mucho para allá y viene bajando mientras lo que subimos la chichigua les voy a avisar de nuevo que este domingo 26 vamos a hacer un junte épico en el malecón lleven su chichigua con gilet sin gilet con hilo de quema con lo que hace bollo porque yo cuido a mis seguidores no quiero que ningún de mis seguidores se corta o se ha afectado entonces es recomendable no lleva a gilet pero hay un junte este domingo 26 en el malecón del para allá con su chichigua vamos a romper a una visión de la camión de la mira el amarillo subiendo mi gente sacó de gente con gilet mira ya también con gilet también 3 gilet y tuve tigueron una sola pero eso fue entretener allá está más de un tamaño y que fue tú no la queríamos a mí tú no la queríamos ir a ti no está volando está cambiando lo que pasa mira a veces ya te hago la cámara su la cabeza mira ustedes ven eso que tienen eso fue una corta que se hizo con una gilet y aún así él no coge cabeza y sigue poniendo gilet eso es para que ustedes tengan cuenta se recuerdan también un vídeo que yo por estar poniendo gilet me corto un dedo no les recomiendo a nadie usar gilet con gilet suerte en eso de usar gilet que eso no es de chichiguero en vez de verdad el que chichiguero la deja como sea subió la de ney subió la de ney subió la de ney para que ya la de ney subió el tengo un plato él tiene ventaja para subir la subió más rápido más rápido pero lo que está más que abajo la cancha tenemos que esperar que llegue un chis de brisa y que la brisa se ponga estable una brisa está incómoda a preso de ney como que bueno se mueve bien ahí en el aire en verdad me pasa que la brisa que el día de hoy está muy complicada poca brisa la media loca pero estamos batallando para hacer el mejor contenido se apiola de ney cortes comerciales el más temido dice que se va a subir el plato también mi gente no es recomendable subirse a los platos hablar chichigo nosotros vinimos para acá por una cancha como pueden ver miren no hay alambres eléctrico no hay nada tomen precaución antes de la chichigua está subiendo la chichigua mía ya vamos vamos a esto chompira vamos a esto que te la he encargado a ti quiero que te traiga la del más temido la del más temido la quiero de primero vamos a esto que lo quieres a chichigua subió la de ney subió de ney subió a casi mente la chichigua mía no es la brisa lo que está que le da choque porque está cambiando atrás empuja para otro lado así hace un remolino la brisa está en remolino vamos vuelven a chichigua para que se pueda la jía ney no no tiene todavía en ella hasta que no estén volando chichigua por la bola lado bien ponga la bola de chichigua bien bola esa que está como apiándose súbola que ellos le van a echar súbola que le van a echar súbola bien chompira mira como le dijo se va para la derecha para allá fuga tuve la brisa de verdad está en contra no está a nuestro favor la brisa y ahí está llegando brisa ya cuidado chompira cuidado chompira la abuela ella sube y eso rápidamente ahora sí se echó a un pelo si está incómodo avisa avisa te la devuelve chico para atrás mira con otra y para acá habito una chica hizo como una giro va a venir para hacer acá para acá y no como está volando ahí vamos volando para adelante ya como volando para adelante como loca por venir para acá la chica está como loca por venir para acá de verdad y mira donde se volteó para allá y ahora se puso para allá la brisa está hay que para que la brisa se estabiliza en que sea 10 o 20 minutos ya tú sabes este vídeo va a ser uno de lo más difícil porque en verdad la brisa no me está ayudando michael y ney está por allá arriba aquí estamos vamos a esto vamos a esto que son los que están volando estas son las que están volando mi gente vamos a ver quién es maduro ney tiene gilet no importa marco tiene la ventaja aquí porque tú te puedes mover usted puede mover cárgasela por arriba si tiene que embalarte para los lados que la embala para que no te pase la cola la carga del que me saca el gato se la cargó matthew se la cargó michael bueno manco no te la eche mucho la moche el alcohol es el gilet es trata que se peguen las chichibos trata de que se peguen trata de que se peguen si quieres la moche tiene que tener cuidado tiene que tener cuidado para que no te la moche no dejes bajar ahí como la estrategia no se estrategia porque no se te baje dale el bollo Michael ponse el mismo nivel allá ponse el mismo nivel Michael ponse el mismo nivel Michael dale un bollo dale un bollo Michael dale un bollo Michael la dejaron apear por no hacer el bollo ya ustedes saben se salieron las chichigua y se apearon también hay poca brisa por otro lado mi gente ya está brailin con la de mantel marrón de ayer allá está la de ney la negra vamos a esto se la fueron ney se fue en banda esa vamos a esto vamos a esto ney versus brailin quien ganará este enfrentamiento épico batalla de chichibos 2023 dando la para con los chichibos un saludo para toda mi gente que le gusta por el chichibos que me pide contenido de chichibos cada año saludo para todo es para todos ellos ah pero que lo que está tirando el chompi de allá es ah pues el chompi ha subido la mía también ella le tuvimos que quitar cola chichibos porque es que la brisa estaba muy loca y poca brisa y la cola muy larga le quitamos cola vamos a esto vamos a esto se expandió mira se están expandiendo la chichibos porque es la brisa se quedó se salió ay 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 vamos a esto vamos a esto vamos a esto quiero guiso quiero guiso quiero que se vayan si sigo en banda ay 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 se va la trampa de la de mantel se va la de mantel se va la de mantel se está por ir la de mantel en banda siento que se va ir la de mantel en banda porque está echando demasiado hilo y este está tirando a muy a muy a muy a muy bajito ahí le está tirando lejos ahí ahí que tiene que tirar lejos porque estaba tirando a mitad de hilo vamos a esto pero siento que se va la de mantel cargaron la cargaban ahí 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 ay la de que cotaron alberto de tapatón la del nombre di si aquí está deste Aviam se llevaron lado no se la llevaron a decir así inicia esta temporada de chichigua le doy el 500 el menor a dónde espérense espérense vamos a esto mi gente segundo round michael beso el chompira chompira está hablando de chichigua mía la negra el chompira está hablando de la negra veo que voló el hilo de la negra le volaron el hilo al chompira le volaron el hilo al chompira de una vez esta temporada de chichigua 2023 ganó michael la para se la llevó el chompira me dio le botan el hilo allá bobo 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 el mate midi braille el mate midi braille el mate midi braille déjame posicionarme mejor tengo que buscar posición porque estoy en mala posición vamos a esto miente el mate midi braille y están lajeando allá arriba vamos a tomar esta es la de jancarlo que está tirando de allá atrás está tirando de allá atrás de ese apartamento está en la llan vamos a esto vamos a esto que mucha chichigua y poco guiso se meten en el game el mate midi el mate midi el mate midi braille ay 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 el mate midi el mate midi el mate midi el mate midi los entra en el game el mate midi 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 se la mochtaron con sus 5 LET el mate midi y el que dura media hora lo prende el LA LOOK ya que la traen y la manda a buscar allá está el chompi y Braylin Braylin ya a mocha una y se llevó otra se fue la mía en banda se fue la mía en banda ay casi casi se la cargaste, se la cargaste se la cargaste al Keme cuidado si se la mocha, no le eches mucho otra mocha no le eches mucho otra mocha no le eches mucho, ponle al mismo nivel ponle al mismo nivel ponle al mismo nivel claro, ponle al mismo nivel ponle al mismo nivel ponle al mismo nivel no le eches mucho otra mocha cuidado si tienes que echarle no le eches la mocha, no le eches el mismo nivel ponle al mismo nivel ponte el mismo nivel jálame, jálame más ponle al mismo nivel ahí al mismo nivel lo que te pase te la vas a mochar tú mismo al mismo nivel te la vamos a mochar metes a pala izquierda ponle al mismo nivel en banda la quemó en banda en banda mi gente en ley tuvo que quemar una si no le di una cátedra se dejaban mochar a ustedes casi casi en banda estaba la del chompira el chompira sabe la hija si es asqueroso tienes rato al quédeme ya hiciste fiesta pero te hicieron fiesta contigo después bueno mi gente me de verdad estamos batallando para hacer un contenido pero estamos aquí que lo que miente esa fue chichihuahua que quemó el chompira el mismo la agarró en banda tuvo que quitársela y se la quemó fui yo que la quemé no 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 tu se vio en cámara tu le hiciste el bollo tu le metiste al queme pero esta la quitó porque tu estas echándole mucho y si yo le metí al queme en la mota no entonces pero fueron entre los dos no porque si usted no sabe tampoco como se mete fue entre los dos porque te ayudó claro la agarraron en banda mi gente mira el chico la mantel la y la agarraron la quemaron ellos mismos y ellos mismos la agarraron el cambia nombre en la casa ya que sabe llegué yo ahí la chico el más temido aquí no se la tiene picola que fue lo que pasó que agarraste chico el más te manda tu sabes un pariguario el mateo se la mochan y la agarré la bola para que las e allá está subiendo otra está subiendo la revancha eh tambú por una revancha los muchachos de Angeo de Brailin y su gente subiendo esta negra ahora con pila de gilet también vamos a esto mi gente mi gente luego de haberle mochado la chichigua el más temido mira lo que se puso a hacer a tirarle leva a una chichigua que está en la mata adivina fue tirando leva después que se la mocharon que pasó con tus cinco gilet Matthew eh Matthew si Matthew que pasó con tus cinco gilet oye que le de banda sigue tirando leva para que consiga una se me regalaron a ti el rey demonio azul no la del otro con el que tú te llevas a la chichigua que me regalaron a ti te regalaron la blanca con negro o el demonio azul la blanca con negro el demonio azul fue al golo ah al golo se quedó con ellos el chompi no recuerdo ya tú sabes bueno mi gente ya que no hay brisa hay que hacer contenido va a darse un bollo va a darse un bollo de que hay mimo oiga brisa para el bollo allá están los dos echando la le jaló uno le jaló el otro vamos a esto vamos a esto lajeando sin brisa mi gente lajeando la chichigua a pie y sin brisa oh está arriba ese chompi de verdad así parece que están volando pero vamos a verla vamos a verla y que van a ir a lajear cebolla y que a pie con chichigua a pie y de todo sin volar esto no va a ser en este canal así haciendo guiso sin brisa y con el chichigua a pie el chichigua dice que el demonio lo andan volando ya es porque se le echaron de lejisimo pero mete la brisa no se mete ahí si están al quemel ya bollo, bollo, bollo bollo voló el hilo de ney voló el hilo de ney voló el hilo de ney se embaló la cogida de orano voló, miren el hilo volando miren el hilo en banda se la llevó se la llevó se la llevó yo me compré yo compré el hilo de cero a ver si es verdad ya tú sabes ahí se va a desembanda se va a desembanda se va a desembanda casi casi se va a desembanda se la cargaste chompira se la cargaste chompira se la cargaste chompira se dio la cule se va a desembanda se la llevaron se la llevaron a chompira diablo chompira ¿qué pasó? jajaja para los que no ha dado la vaina mi gente tiene que hacer bollo con la chihuahua porque no quieren volar amarillo el mejor de la para amarillo la para amarillo la para amarillo tenemos que hacer una pila de lucha con la chihuahua tenemos que relajar con la chihuahua bajada entonces vamos a tener que parar el video mi gente si les gustó el video recuerden darle like suscribirse compartirlo con todos tus amigos nos vemos hasta la próxima chetRadio dale gol試et se lo cayera se dejó el hilo botado se dejó el hilo botado se dejó el hilo montado te lo dejó botadísimo se lo dejó botadísimo nunca le quedé parado nunca le quedé parado nunca le quedé pará blaquete un poco Killita большой la barata se amanece ya quien le sale de ahí saqué la negra Sáqué la negra Sáqué la negra del juego fair Saqué la negra del juego No copotes elementary ¡Pogapote! ¡Pogapote! ¡Se caen del juego! ¡Te quemaron las colas el batinino! ¡Me quemaron las colas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! por favor que lo que es mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente me encuentro con los chichigueros netos de la república dominicana el pequeño añeo el bicola yancarlo y un mayor que no tiene chichigueros pero está bien está involucrado mi gente el día de hoy vamos a hacer un pequeño listo vamos la gente nosotros mismos aquí hay una pequeña discusión porque hay un mano que tiene gilet y no quiere alejar con él ese que tiene gilet yo voy a decir algo déjame decirlo déjame decirlo déjame decirlo déjame decirlo déjame decirlo está bien te vamos a permitir que tenga gilet pero lo único que queremos que la mocha de allá de los fernillos ya tienen que mocha de allá de los fernillos para que tú te claro entonces gente vamos a subir el chichigo para arriba para ver que lo que es cuál es más duro en este torneo este pequeño torneo y el que más chichigo se lleva el que más chichigo amoche damos de un premio jocoso aunque sea 20 mil pesos perdón de 20 mil bolívares 20 mil bolívares que equivalen a 25 pesos ustedes saben vamos ya claro que dile antes de todo antes de todo dile que es lo que está sucediendo como llevo que el señorita ya tiene gilet y no quiero que me la moche que la quita esa gilet para llegar la pregunta del millón la pregunta del millón todo el mundo puede tener su gilet porque eso es de usted la pregunta del pobre la pregunta del pobre tú dices que le ponen gilet porque tú no sabes nada ahora que ahora yo quiero que cada cual muestre su chichigo a la cámara para ver que lo que es muéstrala tuya primero a ver llancarlo muéstrala bien derecho a ver quítale la cola ahí para verla para ver si está derecho que lo que digan en los comentarios cuál está más dura esa es la de llancarlo muévete llancarlo ya vamos a volar vamos a volar vamos a volar vamos a volar vamos a ver tú salmo el guiso temporal de chichigo 2023 y en la fretería o el marco mío mi gente el marco mío mi gente el barco mío volando volando la del azul con fleco es el marco mío mi gente el más temido en el plato lo que está diciendo que no le graben los delices está subiendo el año ya está subiendo el año la que tiene gilet pausa comerciales luego de una pausa comerciales vemos que el vico la está subiendo la de esta chichigua del vico lata en verde en verdad se ve que está serenita tiene una buena estructura y fue porque en verde en verdad le hice yo se dice yo mi gente se la di para yo coger la cámara y que en la gel no me dan no me dan en verde en verdad no me dan nota los menores porque es que no es lo mismo me gusta la gente que tenga mi nivel y ellos no están a mi nivel entonces se la preste veo que la chichiga está guardada por la cule tiene que poner un poco más de cola tiene que poner un poco más de cola pero ya no tiene mucho hilo para donde tú vas a tirar donde está aquella tú tienes mucho hilo una para allá más para adelante como él tiene gilet tú debes agrajearse para allá si usted tiene gilet que es lo que vi con la bachichigo se mete para otro lado y veo como que le falta cola a la albicola a la albicola le voy a hacer un chino de lujo a la chichigua para ver si me recuerdo fui yo que la hice ese es el creador de esta chichigua no se lo asustó lo asustó dice dice en juego que lo asusta que va a meterse allá en llevo y me voy a hacer una vez mucho será mucho será me trae que meter no echar y meterla en el que no se mete con mente que va a la plantilla para allá olvídate que no tiene gilet olvídate que no tiene gilet vamos con la vamos con raime el bicola el bicola y raime el gente el bicola y raime el la de raime la cortina con la larga la del bicola con la chiquita se pueden embollar la chichigua en cualquier momento vamos a esto vamos a esto mire el bollo mire el guiso semprano chichigua 2023 rompiendo los cielos no tenemos el único que tiene gilet que está adelante guiso guiso jancarlo guiso quiero ver bollo quiero ver acción pero que pase algo en banda una ya lo que fue mandarle y cola me llevaron la mía me llevaron la mía no hombre bicola que pierde entrega no se sabe porque quedaron agarrado el hilo desde el vico la ten la cola de raime amar los chomperes para que para que lo suba y con la que se sienta haber perdido el primer round si no hay debite de que lo que te va del estabilizador debite de por lo menos usar la estrategia y no jalarle a los locos que lo que está volando todavía como fue que fue más de un juego con un llevo ya subió el más temido la de él mi gente la azul y está más hola pero tira que lo que está tirando ya está el más temido mi gente está tirando dale guiso, dale guiso, dale guiso a Mati, dale guiso a Mati Chompira dale guiso a Mati Chompira quien sea, haga guiso a esa el Chompira está cerca de él llévenle al chico a Mati Mido llévense al Mati Mido y tragué la quica que la necesito muchas las llevo, muchas , muchas muchas, muchas, muchas muchas, muchas muchas, muchas eso es para El chino de pariguayo el bollo solicite solicite que no la demás que dejó el hilo botado te lo dejó botadísimo te lo dejó botadísimo de verdad es de verdad dejar en el hilo hay hay que ser más temido que si la van a romper para que entre la botella todo el mundo desamar el entonces desamarras a esa manera será para que no entregan botellazos desamarras para que no nos entregan botellazos ya usted se admiente corte comerciales vamos a esto ahora Giancarlo y Raimel vamos a esto vamos a esto Giancarlo vs Raimel hagan sus apuestas la de Raimel es la del Colón la de Giancarlo es la azul cuál de los dos será el ganador no tienen gilet ninguno de los dos ay ay si Giancarlo te hace cebolla y la cola ay si Giancarlo te hace cebolla y la cola le voy a ver si se embalan de una vez lo voy a vigilar por si se embalan no quiero que se embalen la es ilegal bueno deja que termine su vida es que tiene mucha cola de Raimel vamos esto ya subió le tuvieron que quitar cola a la de Raimel porque tenía problemas técnicos con la chichigua entonces la de Giancarlo está allá arriba la azul cielo la de Raimel la negra lo agarrate Giancarlo lo agarrate Giancarlo lo agarrate Giancarlo cuidado 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 que la va a bajar de tanto que jala cuidado cuidado vamos a ver que no se sale donde vayas a parar y que fue de Raimel la baja de nuevo ¿eh? ¿cómo así? con un chema de fuerza ya como compraron cono los muchachos y de todo hay bobos y hay bobos y hay bobos y sí 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 un saludo por el guardia 45 vamos a esto mi gente entonces Giancarlo versus Matthew el más temido son las dos chichigua azules que están ahora mismo en la geo la azul que está arriba con los flecos negros esa es la de Matthew y la azul que no tiene flecos es la de Giancarlo aquí en ustedes van el más temido de supuestamente duro pero al final lo que se caga vamos a ver quién va a ganar este primer round Giancarlo Bobo Matthew clávala ahí viene bobos se la cargaste se la cargaste se la cargaste se la montaste arriba espera para ella ahíЁ dale al bollo aquí ahí cuando lo tengo usado ahí para la izquierda a la izquierda un poco para el mala ladilla la cargaste la cargaste sacan a nuestra 5 la negra los negros de los medios de Carlitos la cola delmate el miedo mi gente la cola el mate se97 de Rico es del Rey يا Carlos se fue que el más temido le quemaron la cola también fue y ahí se volvió de un nudo si hay que envolverlo primero envuelvanlo y ya te saben sigan viendo denle like al vídeo y suscríbanse al canal corte comerciales segundo round el más temido versus sean carlos de nuevo tiene que copo te dice para ya está ido chichigua pero no te hagan nada vamos a estar los azules la azul de arriba es la del más temido y la azul de abajo es la de llancar no importa si es quien sea ahí se la tiene llancarlo ahí se la tiene llancarlo metes a la izquierda se la mete en la paliquilla manda la paliquilla va por el mazo Cacopote va por el mazo Cacopote va por el mazo va por el mazo Cacopote no se miente Cacopote tiene que decir que era mía la negra Cacopote si va a pasar por todo el lado Cacopote ya esta esta claro esta claro Cacopote se metieron las 3 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 se metieron con el mazo Cacopote no se me digo define la belleza oye no la traimo se traímo no la traimo no la traimo weee debe saber se trajeron la chichigua del más temido miente que tenemos el trofeo aquí tenemos el trofeo miren juan 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 adivina ok mi gente aquí tenemos a jancarlo que va a la jea con anjeo la de anjeo tiene gilet la de jancarlo no la yancarlo en azul la de anjeo la negra recuerden que dan yo tiene gilet entonces vamos a ver qué va a pasarle en este enfrentamiento aquí puede que gane tiene que pasar la coli listo pero nadie sabe porque hay veces que son tácticos creo que es el pinto el pinto ay 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 si le pasó la cola y no se fue en banda pero tan alqueme pero tan alqueme tan alqueme no te dejemos chatla no le eche mucho no le eche mucho enjeo no le eche mucho yancarlo no le eche mucho yancarlo por favor no le eche mucho vamos que le quemaste el frenillo vamos que le quemaste el frenillo si no te la trajo se la trajeron se la trajeron en banda en banda se la trajo yancarlo me pasó la cola como cuatro veces eso sí me pasó la cola como cuatro veces pero te la llevaste en verdad hay que dársela te la llevó te la llevó te la llevó te la llevó son de esas acudica que te la llevó pero tú no quieres a la esteril si situada el hilo dame si te algo mira aquí el vídeo a visitar y mira si tú quieres te la devuelven pero te voy a decir algo tú perdiste porque toma tiene que tener que el hilo a más toda técnica del hilo y te quemaban hasta la funda esto lo mucho de vuelo a su chico pero tú hice algo tú perdiste porque tú sabes que si tú ateris que te mochan hasta la funda hasta la funda te va a quemar porque ya te hizo un bollo mi gente bobo me llencar los de imparables se la llevó al licor ahorita le hizo un bollo a matthew y yo te sabe llévate tu chico ya otra vez que te vamos a quitar el hilo para que la de verdad es allí le no sirve es allí le no sirve a pasarte como cinco veces como cinco veces a pasar y nunca se fue en banda no sirve la nueva que no sirve yo tan claro bueno mi gente si les está gustando el vídeo recuerden darle like suscribirse a los canales canal del más temidos me quedan el canal de cualquier otro canal suscríbete lo canal y miente se está gustando el contenido de temporada de chichigua 2023 estamos aquí cogiendo pila de sol para darle el mejor contenido a mis seguidores fieles que me piden contenido de chichigua cada año gracias por apoyarme y por mantenerse siempre activo vamos a seguir con lo que es temporada de chico 2023 pila de vídeo de chichigua hasta que se acabe el mes completo de febrero dios te sabe mi gente gracias por el apoyo y sigan viendo creo que mi gente soltándole un color entero a una chichigua comenten si quieren ver ese vídeo pero una chichigua bonita no un disparate una chichigua bonita con un color soltar el color entero y al final total en banda con tu y el color y el color quieren ver este contenido dale la llave entonces para que lo vean en el próximo ya está lajeando allá está lajeando el vico es el vico y jancardo dale el vico y jancardo mi gente y que se la fueron dice que quiere mentira y de boca y de boca el vico y jancardo haciendo guiso trascierto eso trascierto ay ay se quedaron se quedaron allá están queda ahí está tan la chichigua sí el estabilizador se me volvió loco y por darle para abajo le di para arriba y no pude grabar bien pero ya ustedes saben mi gente si les gustó el vídeo recuerden denle like suscribirse gracias por el apoyo lo quiero mucho y nos vemos hasta la próxima bueno mi gente vamos rumbo al malecón ya con los chichigueros que vamos para el torneo que presentamos este domingo 26 en la avenida españa con malecón vamos rumbo al lugar donde vamos a aplicar los reales que hizo mi gente los reales voy llevamos a seguir en el malecón ahora tengo el clan de los mini chichigueros que lo voy a llevar para allá para que le mochen toda la chichigua a ellos por eso de la gente pero yo te zamienta no con la gente dura el mal comido es la casa el bodita y la tuya por ahí adentro tú sabes marido pendenciando bueno mi gente ya llegamos al sitio me de verdad creo que cogimos más días para este torneo porque están en carnaval están en desfiles y no hay buena mañana soy chichigua volando una chichigua volando y pilas de guardias desfilando y gente de carnaval y ustedes saben yo sigo a mí con la mano el mate mío de atrás enamorando menores oye el mate mío de una vez ya veo para ya vi como tres chichigua ya pero otra vamos prender como con cinco chichigua que venimos con cinco chichigueros vamos a esto sigan viendo hemos buscado un ángulo para poder subir la chichigua mi gente tuvimos que cojo un lado miren el de verdad que está palomo palomo porque hay muchas matas muchos árboles y se nos va a quedar toda chichigua pero ya ustedes saben todo por ustedes gracias a los seguidores fieles que se mantienen siempre activos apoyando el contenido ya cogemos un ángulo más o menos vamos a ver casi 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 en el mar el que se envale aquí mira y que se le malo ayer que se envaló para atrás el que se envaló para atrás cuando acá en pollo no se envalen subió en que lo de subió en que lo de subió en calo la de subió en calo la de subió en calo la de que se lo frena y yo está subiendo nada no está subiendo nada no subió la de aquí sólo llevó la ciudad chico tiene vuelo aquí con este brisero que está haciendo retírate retírate mi gente poco chichigueros muchos desfiles mi gente hay un libro aquí que lo que pasa amarillo que quiere que envuelve del coro y la gente que lo que con esta chichiguita es el día de hoy una y en ya con la que sea otra vez mucho como 500 a la gente terminando ya si ya voy para arriba ya voy para arriba estoy cerrando la cola ya ya tú sabes ese es uno que está arriba ya voy para arriba voy para arriba no está lejos ya que es lo que es con el yin yang? que es lo que es con el yin yang? hay que echármela viene un seguidor ahí, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo donde le salgo para comer? allá atrás la yichigua mía mi gente, la yin yang la yin yang, la yin yang, vea como se mete la yichigua mía, yo también que linda, yo ni lo veo bueno mi gente ya subí la yin yang, vamos a esperar que todo el mundo suba la de ellos para la gente nosotros mira como se mete a esos chicos mira de zombie para la verdad mira casa para atrás estamos aquí con los chichigüenos, el bicola volando de su guamilla, está ya lejísimo nada más se ven los puntitos, demasiado lejos están y no coge enfoca para allá ahí enfoca, el enfoque se pierde porque no hay casa ni nada el mate mío está ahí, el mate mío quedó bonito, el mate mío le hizo el mismo aquí hay que poner cola larga, aquí hay que poner cola larga aquí hay que poner cola larga, aquí hay que tener cola larga aquí obligatoriamente los dejen el cojo ahí, y se puso para allá miran casa atrás por un éxito ahí está bien, me fui con nano entonces me voy con el tío amarillo me voy con el nano me voy con el tío me voy con el tío me voy con el tío amarillo me voy con el tío amarillo vamos a esto, tuve que despertar la mía, tuve que despertar la mía, porque en verdad está bobo, está bobo, a no llevarla de él, y el camarógrafo está haciendo un disparate pero vamos a esto, al pará de chichigo 1.23 bueno gracias por la ayuda y tu me ayuda a un pila en el vídeo tú sabes vamos arriba, contenido para youtube claro que con cuál es, con cuál es enano, con cuál es, con cuál es Mati no quiere la geada porque se haya quemado mati un ladrón dice el que no, y la está dejando caerse hazlo nada, hazlo nada, hazlo nada mati está con un menor, espérate mati está con un menor mira mati, mati, yo estoy dejando con un seguidor la de mati es la que está atrás, la del seguidor es la que está alante que lo que es, se la afogaron mati, le pregúntate se la va de cocotá mati se la va de cocotá mati se la va de cocotá mati la de cocotá mati, la de cocotá mati, las dos quedan la de cocotá mati la de cocotá mati la de cocotá mati tiene que dejar la de cocotá mati pero allí donde está, también se la va de cocotá mati dice el tipo jala, dice el tipo jala 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 y es un cachú se la quemaron a Matthew diablo loco en mano de Matthew no hombre no hombre eso no le huye ya no ya no que pasa que tu querías que pasa que tu querías que pasa que tu querías que es lo que fue Matthew dime están haciendo bullying como fue este es mi chico vete para que tengas problemas se rompió mira el chompira no te llevas mucho para atrás quédate ahí mismo chompira no aquí suben toita de una vez sale a la cule claro amigo manda un saludo ahí a que lo que ya va a subir con gilet Matthew no yo te la quemaron fue con gilet compadre yo te la quemé mucho con gilet también se que yo mande entonces para esa para meter el gilet y entonces Matthew fue con gilet que te la quemaron claro me la quemó mucho yo tiene una de valor ahora el tipo le dijo que voy y sacala para allá que te la voy a jala y dice Matthew jala para ti jala y él cree que jala pero si no lo hago el boy yo le gano porque es un loco es lo que tiene que me oh pues tiene gilet oye Matthew está lleno de odio yo tomo el cono aquí Matthew está lleno de odio que le de 50 pesos una gilet porque estaba mochado que? 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 que le va a hacer el cono entero hay problemas aquí hay problemas aquí hoy ahorita pronto que la tía no vuelan ni en el malecón chachos 3 3 a ver 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 yo dije que era guilet que era guilet porque tu sabes que yo no pensé que aquí iban a estar guilet oh 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 te llenaste de odio a mi le llenme un cháver que suena que yo duré 2 horas seno no es a ver la gente sos malo ese tipo no le debemos mochado para que el hijo sacala para no lo llevastela a mi que me importa yo le voy a mochar ahora para que le llenme un cháver ay 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 hay pilas de chichibos en el cielo pero es que es incómodo aquí aquí demasiada brisa y los árboles también se fue con esa chombra y de que en esa que está allá a potir al entonces tírenlo de otro lado ya tráiganse la que está en el medio se lo hizo dice el chompira es un hilo botadísimo la trajo yo en que van a chichigua y el tipo trajo el tipo intentó dar ralitos las chichigua oye el tipo que se ha quemado el tipo intentó como tu sabes agarrar esta llena de un bobo con su carajito ahí van a tirar ya esta la trajita de lejito que van los frenillos de cocotas de cocotas de cocotas de cocotas de cocotas se salieron lo que es que van los frenos de cocotas de cocotas ¡Ay! ¡Ay! ¡Tráisela, Giancarlo! ¡Tráisela, Giancarlo! ¡Tráisela, Giancarlo! ¡Tráisela! ¿Cómo te parías de eso? ¿Un topató? Es un topató. Vean todos los que vienen ahí atrás. Sí, vienen pares. Hay pares allá atrás también. ¡Allá! ¡No te van a terminar agarrándolo ustedes aquí! ¡Pues, pero Rosadita! ¿Y qué es lo que dice con la mocha? ¡Nadí esa es la mocha! ¡Nadí esa es la mocha! ¡Nadí esa es la mocha! ¡Nadí esa es la mocha y no hace nada! ¡Chon! ¡Pero a ti es lo único que se mete ahí! ¡Ahí el bollo ahí! ¡Pues, la de la negra, Nano! ¡El de la negra, quién es? ¡Nadí! ¡No! ¡No, no es tuyo, Nano! ¡No, no es! ¡Se trajo dos chichigua en una! ¡Solo! 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 ¡Dos chichigua en una se trajo con esa! ¡Un enfoque! ¡Un enfoque! ¡La pareja soy yo amarillo! ¡Solo con esa se trajo dos chichigua! ¡Esa! ¡Oh! ¡Quién! ¡Quién, quién? ¡Pregúntale a mi cola, que me va a matar! ¡Bola! 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 La tuya sola, si volando sola quemó una, la tenía agarrada en el hilo, yo sé quién es esa chichigua que no hace nada. Pregúntale cuándo iban los subiendo, me iba a matar o me iba a caer para abajo. Pero que para mí la chichigua es la de una que estaba ahí pero si yo me la metí. Bueno mi gente esto fue todo por hoy, si les gustó el video recuerden darle like, suscribirse al canal, activo la campanita de notificaciones. A ti güey la psicópata. Gracias a los muchachos que nos apoyaron en este video, nos ayudaron. Ayuda ayuda ayuda. Ustedes saben bien, voy a andar más temido cogiendo lucho con el disparate todavía. Si les gusta el video denle like, compartanlo, suscríbanse y nos vemos. Hasta la próxima. Amiguitos. Amiguitos. Amiguitos por favor. Amiguitos. T sociallyulated. Amiguitos por favor. Amiguitos. Amiguitos por favor. Toma para que te compre una florea, me la muro 500 pesos, que eso no me hace falta a mí. Yo compro una florea y me compro algo, las 8.1. Yo se lo voy a pagar a él. Toda la carne me va a caer. Nicola, ¿qué te pasó y explotó porque te has roto? Un muchacho, así que le pedí 10 pesos. Hasta el día que compras una masita y me rompió, me la rompió y me dio 500 pesos. No relajes, pero qué malo ese tipo. Es verdad que hay gente que tiene dinero en el mundo y lo que hacen es mal con el dinero. ¿Pero por lo menos tiró 500 pesos por la florea? Él me lo tiró. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ponerlo, que va a dar una lesión de vida. 70, 80. Mira, mira. Yo me interrumpo, yo me interrumpo. ¿Por qué tú le rompiste el pelo chery? ¿Por qué tú le rompiste el pelo chery? Yo te estoy preguntando. Toma la gorra, que te estoy contando. ¿Ya? ¿Te cansaste de contar? Ahora te voy a preguntar. ¿Por qué tú le rompiste el pelo chery? Toma mi gorra, por favor. Toma tu gorra. ¿Por qué tú le rompiste el pelo chery? Mira, ese tipo me ha tenido a sobra. Yo no le digo las mismas visiones, está claro que no. Eso está mal. Ok, está bien. Sabemos que no es obligado tú le los 10 pesos a él. Pero por lo menos, si usted no le va a dar los 10 pesos, usted no tiene por qué romperle esa fanela. ¿Por qué? Porque ese muchacho, él es un agente pobre aquí del barrio. ¿Me entiendes? Que no tiene recursos, no tiene familia. Esa fanela se la regalé yo, que no me servía. Entonces, tú no sabes el esfuerzo que yo voy a hacer para comprarla. Está bien, tú eres rico. Tú haces de todo con tu dinero porque tú crees que eres rico. Yo te voy a decir algo, mira. No te crea nunca la gran cosa. Que al final, tú no sabes de quién tú vas a necesitar. Para que tú te aclaras. De ti no, ni de él. Está claro que yo soy rico. Está bien. Ni de mí ni de él, ¿no? Eso tú lo dices ahora, en el momento. Tal vez porque tú tengas 2 o 3 pesos. Pero mañana, la vida da mucha vuelta, oíte. Tú no sabes lo que pueda pasar. Está bien, mira, que Dios te bendiga. Vámonos, hijo, ven. Te voy a comprar el friende. Tu dinero, mira. Y tu dinero también. Que si tú quieres como que con dinero tú puedes romper la cosa a la gente. Y yo solo con dinero, mira. Tu dinero yo no lo quiero tener. Yo también tengo mi cuarto, oíte. No te equivoques con la gente. Aprende a ser más humilde. Un ladrón, un ladrón. Un ladrón, un ladrón, un ladrón. Vete, vete, vete. Por eso es que la vida nunca sabe a quién tú vas a necesitar. Vamos a poner ya. Viste que la vida da mucha vuelta. ahorita tú no humillaste a nosotros porque tenías 23 pesos y mira sin embargo te quitaron todo tu dinero te dejaron sin nada nosotros fuimos quien te ayudamos a recuperarlo tu dinero nosotros no nos interesa nosotros somos gente seria pero para que tú sepas que tú nunca sabes que tú vas a necesitar a los patrones y escúchame yo lo humillé y ustedes pero yo no quiero dar algo y ustedes no no todavía no tiene que darnos nada no tiene que darnos nada es más que suficiente es más que suficiente que tú sepan el mensaje pero no tiene que dar nada también no 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 gracias y para la próxima gente ayúdelo yo sin importar quién sea está bien está bien diablo loco por esa gente me atracaron aquí cuando una gente me pide la calle dinero la poco de los pocos que tenga la vida no tiene que dar porque el mundo a mucha vuelta verdad que no tenemos que tener unas 2 de abert planejas que la gente me pide los 360º 4F entre los 10 de la gente Rosales al sinais y como una миллиon bola de bosque Diana a mi poder35lada si new era profesional por a muerte muy alto ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que guardias de mercancía de mi entonces? Eso esta aquí. ¿Y tú? ¿Me trajiste lo mío? Oh, pero claro, eso está aquí, manito, míralo ahí. Aquí está lo tuyo. Yo voy a chequear todo antes de yo entregarlo. Porque yo no entrego así, oíste. Yo voy a chequear todo que esté bien. Paso por paso. Yo espero que toda la información estén ahí. Ahí están sus entregas. ¡Hablamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!